Y los grupos solidarios tomaron la tienda ya Recorriendo vecindarios pa' identificar necesidad Compartiendo lo que tienen con toditos los demás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no nos llega? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el puerto todo se queda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no nos llega? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el puerto todo se queda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no nos llega? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el puerto todo se queda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no nos llega? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el puerto todo se queda